Si te gastaste todos tus pétalos en Atenas y ahora no sabes cómo continuar con el evento de Seiya Divino o si ahorraste todo por Seiya Divino y no sabes cómo proseguir una vez que llegue quédate a ver este vídeo porque te voy a explicar qué estrategia vamos a seguir Y hola queridos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bueno gente, el día de hoy vamos a hacer un vídeo súper rápido pero para explicarle qué estrategia vamos a seguir teniendo en cuenta lo que hayamos hecho o no en los eventos de pétalos que tuvimos con Atena y el futuro evento de pétalos que vendrá con Seiya Divino Como saben hace mucho tiempo cuando empezamos con todo este tema porque teníamos que sacar a los dos planteamos una estrategia la cual yo seguí y muchos de ustedes también siguieron confiando en lo que yo le había dicho para tratar de conseguir la mejor opción porque la idea no era ni quedarse sin Atenas y tampoco quedarse sin Seiya Divino pero la idea es chetar siempre a uno lo más que se pueda y al otro de última conseguirlo con un poco de estrellas para tratar de completarlo porque que queden los dos a medias no nos servía de nada así que uno de los dos tenían que estar platinados Yo la estrategia que le planteé que las que yo seguí y muchos de ustedes siguieron fue que en el evento de Atenas era gastar todos los pétalos que teníamos ahorrados en sacar a Atena en el evento que ella venía como estaba ahora Poseidón sacar todo lo que más se podía de Atena, completarla y luego en un futuro cuando vuelve el evento de pétalos como saben ustedes pueden tocar ahí y pueden elegir los caballeros que habían salido anteriormente era seguir sacando Atena durante dos eventos continuos porque esta barra acá te deja elegir hasta los dos últimos que habían salido entonces la idea era seguir sacando Atena durante dos eventos continuos más y tratar de o platinarla si habían ahorrado mucho o tratar de llegar a las 5 estrellas rojas 4 estrellas rojas que era más o menos lo que podíamos conseguir con suerte o sin suerte y después bueno esas últimas dos copias sabíamos que iban a estar en los fragmentos podíamos tener suerte en los humons o lo comprábamos en la tienda astrológica o en algún otro lado que la podamos conseguir comprando gastando un par de recursos pero de esa manera como la ruleta estelar por ejemplo y podíamos completarla y tener un buen personaje platinado eso es lo que yo hice con suerte pude conseguir una Atena con 4 estrellas rojas y me quedó una copia de Atena suelta y tendré que conseguir bueno 3 copias más pero con la ruleta estelar y con la tienda astrológica sé que lo voy a poder completar así que no tengo ningún problema en ese caso me salió bastante bien y ahora estoy ahorrando los pétalos que más puedo aprovechando este evento y lo que sacamos con los laberintos de luz y oscuridad que bueno ya me estoy trabando bastante para esperar a Seiya Divino entonces cuál era la estrategia que vamos a seguir los que sacamos Atenas bien una vez que llegue Seiya Divino vamos a gastar todos los pétalos que hayamos conseguido en el medio como son estos que estamos consiguiendo ahora más los pétalos que vengan en el propio evento de Seiya y tratar de sacarlo lo más posible después vamos a repetir el mismo proceso y sacar en los siguientes dos eventos continuos después del de Seiya donde vamos a poder elegirlo de vuelta y seleccionarlo para seguir sacando sus copias si todo sale bien y gastamos solo los pétalos que nos tocan en los 15 días de eventos que dura un evento de pétalos más lo que pudimos haber ahorrado sin contar la suerte que quiere decir sacar una copia de Seiya sin llegar a los 60 summons a las 60 invocaciones que es el pity que tiene este juego si tenemos bastante suerte una vez finalizado todos esos eventos continuos donde sale Seiya podríamos conseguir un Seiya Divino en una estrella roja y está bastante bien porque encima creo que no solo viene la copia de Seiya que nos regalan en todos los eventos de pétalos sino que creo que como aniversario especial también nos van a regalar una copia extra no sé bien si va a salir la copia extra pero estas cuentas están sacadas sin esta copia extra así que mínimo vamos a poder conseguir en 3 eventos continuos que nos vamos a tardar un poquito porque salen cada cierto tiempo más o menos 2 meses vamos a tardar dependiendo si hacen rerun en el medio o no porque solo tenemos eventos de escudos y eventos de pétalos así que podemos llegar a hacerlo más rápido pero vamos a poder conseguir un Seiya en estrella roja solo con pétalos partiendo desde acá si es que se gastaron todo en la Atena y está bastante bien porque conseguir una Atena donde la terminamos de completar con ruleta estelar y después que nos quede un Seiya con una estrella roja que al ser un caballero super poderoso de luz y oscuridad sabemos que en una estrella roja va a funcionar bastante bien dentro de un equipo y vamos a tener una gran defensa que es Atena y John para poder hacerlo valer un poco más y es una combinación que nos va a quedar a largo plazo para tener dos personajes muy rotos que si o si necesitábamos tener pero que no íbamos a poder platinarlos al mismo tiempo siendo free to play entonces esa es la opción que vamos a seguir obviamente que vamos a apostar como apostamos con Atena que era si sacábamos Atena en esos dos eventos continuos no nos tenía que salir Seiya Divino para poder completarla y tuvimos suerte porque salió Hypnos y Thanatos tuvimos que sacrificar a Hypnos que era una de las mejores opciones pero no quedaba otra porque siempre tenemos que platinar uno a la vez ahora vamos a apostar lo mismo vamos a tratar de que salga Seiya Divino y que en los próximos dos eventos continuos no salga en el medio ni Yoga Divino ni Jun Divino a Yoga Divino lo podríamos descartar porque salió mucho más tarde en los servidores asiáticos salió relativamente hace poco en los servidores asiáticos entonces nosotros podemos correr con la misma suerte y que recién a fin de año o en unos meses mucho más adelante salga Yoga Divino para nosotros pero Jun Divino sí tiene muchas chances de salir en el medio del evento de Seiya entonces los que ahorramos por Atena y tenemos que sacar a Seiya vamos a tener que lamentablemente sacrificar a Jun Divino y sacar a Seiya y tratar de completarlo lo más que se pueda porque se va a seguir usando pero recuerden ojo que Jun Divino es parte del nuevo meta junto a Yoga Divino en Asin el nuevo meta que está vigente actualmente entonces ahí no les puedo decir nada y pueden sacar lo que ustedes quieran si quieren partir a Seiya Divino y a Jun Divino en dos partes y que te quede ninguno de los dos platinados pero con un poco de estrellas rojas cada uno quedará a su elección yo lo que voy a hacer particularmente es tratar de llevar a Seiya Divino lo más alto posible y si Jun Divino sale en el medio entre esos pétalos lo tendré que dejar pasar como dejé pasar a Himnos y después me arreglaré para ver cómo lo consigo pero vamos a apostar a que Jun Divino no sale en el medio nos puede llegar a salir un Jiryu Divino que no pasaría nada es muy buen tanque pero sería como Himnos un personaje muy bueno pero que lo podríamos sacrificar para conseguirlo en otro momento y después bueno el tercer evento continuo no sé cuál puede llegar a salir por pétalos de todos los que faltan pero siempre hay que concentrarnos en Seiya Divino ahora ¿qué pasa si vos ahorraste en Seiya Divino? es decir llega el evento y vos tenés todos los pétalos para platinarlo bien vos lo sacás lo platinás con todos los pétalos que vos hayas guardado durante todos estos eventos necesitamos 1320 me parece más o menos para poder completarlo sin suerte poder llegar a gastar menos pero si vos gastas todos los pétalos y platinás a Seiya te van a sobrar todos los pétalos que consigas en el evento de Seiya y los dos eventos continuos entonces tu objetivo si vos ahorraste para platinar en Seiya es súper fácil ahorrá todos los pétalos que te vayan a sobrar de estos eventos continuos y cuando salga Jun Divino sacar lo que más puedas de Jun Divino vas a hacer lo mismo que hicimos lo que sacamos Atenas vas a tener un Seiya Divino platinado y un Jun Divino a una estrella roja o lo que más puedas conseguir de él porque será un futuro meta y para cuando llegue Yoga Divino vas a poder ahorrar unos cuantos pétalos más y lo vas a poder conseguir mientras que terminas de platinar a Jun Divino con alguna ruleta estelar la tienda o con suerte tirando Summons así que no te hagas ningún problema para eso lo único es que te va a faltar Atena con Armadura Divina porque no la sacaste así que vas a tener que buscar una forma o tener suerte de poder ir consiguiéndola a lo largo de todo este tiempo porque va a ser un poco de falta así que esas son las tres estrategias que vamos a seguir te las resumo los que sacamos Atenas vamos a empezar a sacar a Seiya Divino en todos los eventos donde él salga y esquipeando a todos los otros personajes que salgan en el medio hay que tratar de conseguir un Seiya Divino en una estrella roja que es lo que se puede sacar con tres eventos continuos eligiéndolo a él otra vez para poder sacarlo y esquipear todo lo que esté en el medio aunque sea un Jun Divino que va a doler un poquito como dolió Hypnos y si vos ahorraste por Seiya Divino platinalo apenas sale y guardate todo para cuando llegue Jun Divino en el caso que Jun Divino no salga dentro de los tres eventos continuos donde sale Seiya ahí saldríamos todos ganando porque lo que ahorraron por Seiya van a poder guardarse todos esos pétalos esperando a Jun Divino y hasta poder conseguir más estrellas una vez que llegue porque vamos a ahorrar un montón de pétalos y los que tiramos por Atenas y tratamos de llevar a un Seiya a una estrella roja también vamos a tener la posibilidad de que cuando salga Jun Divino si es que viene después de los tres eventos continuos de Seiya Divino vamos a poder conseguir en tres eventos continuos de Jun Divino un Jun Divino en una estrella roja es decir ese es el máximo que podemos conseguir de un personaje de todas las veces que sale en los eventos por pétalos con todos los pétalos que conseguimos en ese momento en el medio podemos conseguir muchos más pétalos o ahorrarlos de otra manera pero bien esas son las tres estrategias que vamos a tener que seguir traté de explicarme lo mejor posible pueden revisar de vuelta el video si alguien quiere resumirlo en los comentarios me harían un gran favor pero creo que se entendió bastante bien si no repetilo tranquilo voy a dividir en la línea de tiempo todas las explicaciones por cada estrategia que existe para que vos elijas la que mejor vaya con vos según lo que hiciste así que bueno que danos eso ha sido todo por hoy espero que te haya servido no te olvides de dejar tu like suscribirte y activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo video chau